Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Cayun Maripillán. El día de hoy se dio a conocer el desfile de las Fiestas Patias año 2024. Como agrupación de danza folclórica entre canales sureños, dimos a conocer una presentación para poder delitar a nuestra gente melincana, poder disfrutar un poco más en el mes de la chilenidad. Y como agrupación quisimos también dar a conocer a nuestra gente, nuestros nuevos polerones, nuestro nuevo equipo de trabajo para poder identificarnos acá en la comuna. Estamos muy felices, muy contentos por el acogedor cariño que recibimos por nuestra gente y por los aplausos que nos dan y todo el cariño que nos entregan día a día. Esperamos poder seguir surgiendo acá en la comuna y poder seguir dirigiendo en otros lugares. Muchas gracias. Pero en el contexto de hoy día del desfile, yo creo que estas son las cosas que nos hacen grande también como comuna. El bien común es el que tiene que primar, creo que hoy día las reuniones que hemos sostenido hace un par de semanas atrás con la directora de nuestro liceo, con su equipo directivo, de alguna manera estos son los resultados de poder acercarse a conversar, a dialogar, de poder buscar el consenso también y cómo entre todos hoy día, quienes de distintos de nuestros roles que nos toca ejercer, poder entregar una actividad como la de hoy día, donde está toda la comunidad de alguna manera convocada, invitada, pero sobre todo nuestras niñas y niños hoy día, bomberos, la posta de salud, el colegio de Repoyal, nuestro liceo, por supuesto, la municipalidad con sus distintos departamentos, conjuntos folclóricos, personal administrativo, el club deportivo también, los distintos conjuntos folclóricos que también han sido parte de esta actividad, creo que eso también habla bien y engrandece de alguna manera la altura de mira que debemos tener. Podemos tener discrepancia, podemos enojarnos por alguna otra razón, pero creo que eso nos debe empañar y nos debe entorpecer el bien común, que es una fiesta como el 18 de septiembre, donde conumeramos también un año más de nuestra independencia, creemos que estas son las actividades que hay que resaltar, creo que el impulso y el trabajo que debe hacer nuestro liceo, nuestro colegio de Repoyal, que también participó hoy día, son los que tenemos que mantener en el tiempo, de poder seguir cultivando, seguir generando la no pérdida de nuestras tradiciones chilenas, creo que mantener vivas las tradiciones, las costumbres, celebraciones y conmemoraciones, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y entre todos, así que hoy día a pesar de la agüita, bueno, esa es la magia del sur, así que feliz, agradecido también y agradecer a cada uno de las personas, agradecer al equipo municipal, ¿no es cierto?, conjuntamente con parte del liceo, que hacen también lo posible, y todo lo que se monta aquí es porque hay que entregar un buen espectáculo, ¿no es cierto?, a nuestra gente, así que felices por invitarlos obviamente a seguir celebrando. Bueno, ¿hoy a la tituladora y actividad en el canal? Sí, hoy día tenemos Tedeu a las 6 de la tarde en la Iglesia Metodista, nuestro pastor Leonel Villancén, posteriormente a las 7 hay una actividad en el gimnasio, no sé si podremos estar en todas, pero al menos lo importante es que hoy día hay actividad donde la gente puede compartir en familia y disfrutar. Mañana también hay actividad en nuestro estadio municipal, hay varias sorpresas ahí también, actividades para que la gente pueda disfrutar también en familia, así que trataremos de poder estar en todas las actividades, pero bueno, en más de alguna fallaremos seguro, pero no podemos estar en todas. Pero lo importante es que hoy día hay un panorama bastante interesante, así como la actividad del día de ayer en el gimnasio, creo que esa es la idea, de poder contar con distintas actividades para que la gente pueda también salir de las casas, deleitarse, compartir y disfrutar en familia. Buenas tardes, Patricio. Bueno, estamos celebrando la fiesta de la chileidad. Bueno, le recomendamos a la gente como carabineros del Retén Belinca que conduzca con precaución, no queremos tener accidentes ni víctimas fatales. Acá el pueblo es una comunidad chica, todos nos conocemos, así que todo con prudencia y que este 18 sea tranquilo y lleno de felicidad.